En el marco de su cuarto informe de gobierno, Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, estuvo presente en la intersección de Avenida Don Bosco con las Vialidades Fray Sebastián de Gallegos y Paseo Tejeda, en donde dio cuenta a automovilistas y peatones de los logros obtenidos durante cuatro años de gestión gracias a la confianza de la gente. Acompañado por su esposa Karina Antuñano Torres, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y por integrantes de su gabinete de gobierno, el alcalde dio a conocer a la ciudadanía las acciones llevadas durante la administración municipal en los aspectos sociales, económicos, de seguridad, infraestructura y obra urbana, de atención ciudadana y servicios, de apoyos y programas, así como del ámbito turístico, todos enfocados a garantizar una mejor calidad de vida. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.